A ver, esto por ejemplo Es una amenaza de muerte Joaco M.R. me dice Cristian, te voy a matar Así que si me muero, de aquí a un año Quiero que le saquen screenshot a este buen Y que la PDI lo investigue Reza porque no me muera de aquí a un año Reza, reza, reza que no me muera Reza que no me muera, conchito Si yo me muero, quiero que tú pienses Me van a investigar la PDI Me van a investigar, los mods van a mandar este clip A la PDI Por supuesto, debido a que la gente ya no veía la serie